¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, fue una camioneta blanca. Sí, una camioneta con dos tipos. Estábamos este señor y yo pescando y yo me lo tomí. Sí, es una camioneta blanca. Es una camioneta blanca. Sí, y cuando salió... Que sí. Es una camioneta blanca. Y cuando salió de aquí atropelló al señor. Tengo la matrícula, eh. Si la quieres. Tiene la matrícula. Tiene la matrícula. Tiene la matrícula.